Miembros de la coalición nacional lamentaron la autoexclusión de la alianza cívica y aseguran que es un grave error ante el país. Ir unificado permitió la victoria del MAS del partido de Evo Morales. Y eso nos recuerda también la responsabilidad que tuvimos los nicaragüenses en el 2006, donde por ir divididos se permitió que Daniel Ortega tomara el poder. Con esas experiencias, lógicamente, tenemos que buscar cómo hacer la unidad verdadera y que esos intentos divisionistas no prosperen, que sean rechazados. Los nicaragüenses tienen experiencias negativas, como la del 2006, pero también tienen experiencias positivas. En el 90, después igualmente, 5 años, 7 años después, cuando las elecciones de don Enrique Bolaño, que decididamente Ortega usó la división, promovió la división. Se arregló con líderes, segundo opositores, para que plantearan otras alternativas, pero todos masivamente confluyeron a votar. Las experiencias positivas de cuando nos unimos, a pesar de que se plantean diferentes alternativas que todo el mundo conoce, que las promueve Daniel Ortega. Ortega está clarísimo que la división es su principal estrategia para preservar el poder, pero la inteligencia étnica a mí me da garantía que en esta ocasión no prosperarán esos intentos divisionistas. Indicó que desde la coalición siempre se buscó solucionar las incomodidades expresadas en Alianza, pero estos nunca estuvieron satisfechos. Se trabajó cuatro meses en los estatutos, ya listos a firmar los estatutos, un sector de la Alianza Cívica desistió de firmarlo, exigió que se acogieran unas propuestas que se llamaron transitorios, se les resolvió, pero ya quedó en el germen de la división, a pesar de que todas sus inquietudes fueron atendidas. Y lo que se anunció el día 26, como lo había previsto Mario Arana en un famoso audio, solamente fue la confirmación de un hecho que ya había sucedido, porque tenía más de tres meses la Alianza Cívica de haberse retirado de hecho de la coalición nacional. No asistía a las reuniones del Comité Nacional, no asistía a las reuniones de comisiones, prohibía que sus estructuras territoriales llegaran a las reuniones departamentales donde se estaban conformando los comités, pero estas personas de los departamentos, del territorio, con una convicción unitaria, desoían el mandato de la cúpula y han estado participando y van a continuar participando. Yo no le veo mucha relevancia a esta formalidad de algo que ya la coalición nacional tenía aprendido, ya habíamos pagado el costo de su retiro, ya habíamos logrado superarlo, ya estábamos avanzando en la organización territorial y vamos a continuar. Y lo más importante es que nos han confirmado todas las estructuras territoriales de la Alianza Cívica, que ellos siguen apostando por la unidad, que la unidad es en la coalición y que van a seguir apoyando decididamente este esfuerzo, tienen que se van lamentablemente, porque tenemos que lamentarlo, es una cúpula, pero que no está siendo seguida por las bases. Marcos Medina, Noticias 12.